Me gusta agarrar la banda, pa' darle vuelo a la hilacha Pero soy burro, no juego, cargo mi buena muchacha Y para los camaradas traigo tres kilos de placa ¡Baila rock! ¡Baila rock! ¡Vámonos! ¡Baila rock! ¡Ey! ¿De dónde salió ese chingo? ¿Sabe quién es ese burro? Es el ranchero rock, regresa a su racada a ver si ya puso la banana ¡Espántame la botella, hijos! ¡No se metan conmigo! ¡No se los van a acabar! Un ranchero a una discoteca y los muchachos se burlaron de él Pero el ranchero comenzó a bailar y a las muchachas empezó a gustar Pero el ranchero empezó a bailar, hicieron rueda en aquel lugar Y esa barra de todos se burlaron de él y el ranchero se empezó a vender ¡Alnero! ¡Se baila, se baila, se baila, se baila! ¡Oro! Yo veo ahí ¡Aguien la boca de otro! ¡Algamos mamacita! ¡Yo bailaré con el ranchero! ¡Pero para nada! ¡Marredo, pero con brillante suavemente se va a ir a ratar! Algunos chavos de la discoteca Le echaron bronca pero sin saber Ya que el ranchero los iba a matar Que de nadie se quería dejar La sacó pistola y la disparó Un ratón, un ratón, un ratón, un ratón, un ratón Un ratón, un ratón, un ratón, un ratón Y la asciende el ronto a mirar ¡Marredo, pero con brillante suavemente se va a matar! ¡Marredo, jovenazo! ¿Cómo eres sospechoso? ¡Mira señor policía! ¡Portan, reyes, gracias, ya! ¡No se fue una botota sin cunas! ¡No se fue una crocota! ¡No! ¡Pues con esos datos ya lo encontramos! ¡Pareja, mejor vamos a los tacos! Tengan cuidado del ranchero rock No lo provoquen ni hagan de tos Todas las señas se van enrolladas O si algún día no llegan a mirar Usan su sombrero y gustan si avestruz Hay un arete en forma de cruz Y las muchachas se enamoran de él Porque es muy macho el ranchero aquel ¡Muchero!